Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, os voy a enseñar una tabla que tengo de otras... creo que tengo otras tres o cuatro en mi trastero que me regaló Jairo, que pertenecen a una puerta antigua de corral. Es una puerta que fue remodelada en los años... a principios del año 2000, yo creo. Total, que la madera esta tiene unos 20 años y no sé si habréis visto por España estas puertas que son tipo corral, que llevan chapas de madera y llevan clavos, una especie de clavos. Ahí están los clavos o tachuelas. Pues esas corresponden a los refuerzos o a la estética que llevan. Esas... ese tipo de puertas. Estaba pintada, como veis, en marrón y es de la misma puerta que os enseñé... no sé si os acordáis que os enseñé... los tablones del marco. Pues es del mismo tipo. Es madera que es muy seca, que está súper seca. Y bueno, voy a ver si la puedo aprovechar para hacer unas tapas. Tiene ahí alguna que otra grietilla, pero bueno... Voy a ver si la puedo aprovechar. Tengo en... ya os digo, tengo en el otro... en el trastero de mi casa... Pues tengo otras cuatro tablas como esta. Y yo creo que de aquí sí que puede salir alguna que otra tapa. Si lijamos y tal... Vamos, que lo principal sería... perdón... Partir esto por la mitad con la riova. Hacer primero la forma de lo que es media guitarra... y laminarla a la mitad con una riova. De aquí yo creo que me saldrían de esta, por ejemplo, me saldrían tres. Pero claro... Voy a ver si soy diestro en hacerlo. Esa es otra. Primero hay que cortarla. Cortar en tres secciones. Y luego... Yo mi intención es... Cortarlo con la forma, con la silueta de la tapa. Y claro, obviamente, como luego tienes... Menos madera que cortar, pues con la riova dividir cada tabla en dos. Y te sale lo que se llama en... Se cortan en bookmatched. Macheadas. O sea, en libro abierto. Es como si abres un libro abierto. Dejaríamos para el centro esa veta finita y para los laterales esta veta un poquito más ancha. Sería un dibujo muy chulo, la verdad. Pero bueno, es una cosa que solamente voy a intentar. Y si no, pues bueno... Aprovecharé las maderas para otras cosas. Me da pena. Yo opino igual que mi maestro. Que las maderas hay que aprovecharlas. Y a mí me da pena tirar madera. Pero bueno, porque es un regalo. Así que... Como os digo, lo intentaré. Venga, un saludo. No. No.